Hotel Andes, su casa en Choel-e-Choel. Siempre al servicio de nuestros huéspedes, con años de trayectoria y el mejor confort. Habitaciones con baño privado, somier, televisión, wifi, calefacción, aire acondicionado, minibar, escritorio, caja fuerte, desayuno, servicio de bar, cocheras, lavandería, recepción las 24 horas. Hotel Andes, su casa en Choel-e-Choel. Avellaneda 1066, Choel-e-Choel, Valle Medio, Río Negro.